Hola muy buenas, aquí estamos de nuevo con la beta de Crysis 3, beta online del juego, vamos a probar ahora mismo el otro modo de juego y el otro mapa, el que quiera ver el primer vídeo que subí donde enseñaba el modo de juego Hunter en el mapa del aeropuerto, que busque en la descripción el vídeo, ahora vamos a jugar en el modo de juego Crash Site en el mapa del museo, vamos a buscar una partida, vamos a ver, vamos a refrescar un poco la lista para entrar en una que no esté empezada, aunque no hay forma de saberlo creo, pero bueno, a ver si esta nos viene bien. Y nada, como veis va todo muy rápido, me imagino que la partida estará empezada, algo que no me gusta en nada es que puedes entrar en partidas que están empezadas y no hay forma, o yo creo que no te lo indica por ningún lado, así que nada, vamos a ver. Pues nada, vamos a ver si está empezada o no, pues sí, está empezada, pero bueno, como podéis ver arriba a la derecha, pues nada, quedan 7 minutos, vamos a mostrar este modo de juego, que como comentaba, consiste en eso, en el objetivo que nos marca, perdón, en este caso es este, pues tenemos que intentar cogerlo o defenderlo, según si lo tenemos o no, en este caso tenemos que recuperarlo porque lo tienen los enemigos, se aparece clear, es que lo tienen los enemigos, y se aparece defender, es que lo tenemos nosotros. Mira, están en ello ahora, vamos a ver si podemos ayudar un poco, Dios, que puntería más tremenda tengo. A ver si mato a alguien en la partida. Asistencia me matan por detrás, porque hay uno ahí que es tan malo como yo, por lo que he tratado en matarme, es tan malo como yo. En el otro vídeo que hice igual me defendía un poco más, porque era un poco más estratégico, pero bueno, en este caso que es de puntería, vamos a ver, no rees de mí. El que quiera ver gameplays de shooters de calidad, desde luego, no está en el canal adecuado, pero bueno, así podéis, yo creo que ver un poco el modo de juego. El otro modo de juego que ofrece la beta, uno de los dos que tiene, y no sé dónde está, ah, vale, ahí, tenemos que ir a 100 metros, ahí está, a intentar capturar la zona. A ver si puedo vellar este bicho yo. F, perfecto, primera vez que lo uso. Vale, es una de las cosas que están exclusivas de este modo de juego, y como veis, claro, en potencia de fuego tendrá una burrada, a ver si así mato a alguien, que igual ni por esas. Y no puedo acercarme al objetivo, ¿dónde están? Me están dando, ah, nada, ya no. Igual es que ni así soy capaz de matar a nadie, ¿eh? No me sorprendería en absoluto, vamos a ver. A ver si puedo llegar a la zona, aunque sea para ayudar. Es que no, no puedo, no puedo, no sé, claro, tampoco me conozco el mapa, lógicamente. Y por aquí se acaba la misión. Vaya, hombre, para una vez que cojo a este bicho y no veo a nadie. Mira que soy zoquete. Espero que al menos el vídeo sirva para, más o menos, entender el modo de juego, que es bastante sencillo, ¿vale? Una zona para defender y ya está. Entre más tiempo lo tengas, más puntos ganas. No sé si puedo pasar al otro lado, igual es que no se puede. Igual está hecho para eso, no lo sé. Jo, vaya coñazo, de verdad. Mira, por aquí igual puedo pasar por debajo, no puedo. Pues nada, sencillamente no se puede pasar al otro lado, por lo que veo. Igual hay uno en cada lado, sería lo suyo. Vamos a ver si veo a alguien ahora, que según el mapa están por aquí, pero yo no veo a nada. No veo nada ni nadie. Ahí están. ¡Oh, he matado a uno! O para no, es que... No sé qué armas tendrá esto. Si tiene más de una o no. Mira, sí tiene. También de plasma o algo así. A ver si veo a alguien. Si les veo por aquí. No sé si le he matado. No ha puesto nada, así que creo que no. Mira, que hay... Ahora está en este lado, perfecto. Ahora está en este lado. Mira. Oh, qué lento es para moverse esto. Le he dado, pero no le he matado. ¡Ah! Ahora me van a poner fino, claro. Mira, me he matado... Ah, igual ni yo le he matado a los que había por ahí. Vale, lo tenemos. ¿Dónde están? Aquí. ¡Oh, es que ni yo les estoy matando! ¡Qué lamentable soy! A ver. ¡Oh, milagro! Con el cañón de plasma... ¡Uy! Pues no es para tanto. Ahí está. ¡Ay, madre mía! Esto lo pueden abordar también los enemigos. Si se atan encima, me pueden quitar de aquí. Otro menos. A ver, ¿dónde estáis? Estás echando chispas ya, este cacharro. Mira, ahí hay otro. ¡Oh, esto es que esto es abusar! ¡Esto es abusar! ¿Dónde están? ¡Están debajo! ¡Oh, me han matado! ¡Me han matado! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Que al final, después de muchos golpes, pues normalmente lo suyo es que se rompa el cacharro. Pero bueno, y probablemente ya no vaya a matar a ninguno más en toda la partida. Ya he tenido mi oportunidad. Aunque me imagino que habré ayudado mucho a mi equipo. Mira, ahí hay uno. ¡Dios, qué malo soy! Es que no tengo... Incluso apunto mejor con un mando, fíjate. Mira que soy malo con los mandos. Pero es que con esto, con teclado y ratón... ¡Uf! Me han pillado. Para mí se me va un montón la mira. Yo no veo que a los enemigos se les vaya tanto. Ya sé que no tiene sentido. ¡Hala! ¡Madre mía! A ver si puedo ver cómo me ha matado. ¡Ah, me ha matado otro por detrás! ¡Vaya! Voy a intentar cambiar a sniper para la siguiente vez que me maten, que será pronto. Así está. La siguiente vez que aparezca ya renacido estaré con el sniper. Que no es que vaya a matar a nadie, pero bueno, para verlo. Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno, pero ya se me va. Se me va. Le habré dado, pero no. Lo suficiente. Estoy rodeado por enemigos. ¿Por aquí no puedo ir a ningún lado? Sí, sí puedo. ¡Ah! Es aquí abajo, arriba, encima. ¿Dónde es? ¡Joder! 50 metros. Vale, aquí están. Entonces ahora vendrán igual por aquí. ¿Viene alguno igual? Tiene pinta de que alguno puede venir por aquí. A robarnos el sitio. Pues no. El radar no sé lo fiable que será. No sé cuán fiel a la realidad. Aquí hay uno. Bueno, asistencia. Ya es más de lo que me esperaba. ¡Oh! Ya me ha pillado por detrás. Bueno, era de esperar. Lo he dejado con 33 de vida. Una lástima. Vamos a ver con el sniper si soy capaz de matar algo o alguien. Que va a ser que no. Veo que en este mapa se ralentiza más el juego. A la hora de grabar, sobre todo, se nota mucho más. No está muy optimizado aún. Esperemos que lo mejoren. Porque, bueno, en PC eso es primordial, lógicamente. A ver si veo a alguien. Bueno, mejor voy al punto de... Que tenemos que defender. ¡Oh! Lo han pillado. Lo han pillado. Bueno, ahí están. ¡Oh! Pero si le he dado 20 veces. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¿Cuántas veces le he dado? ¡Muera! ¡Joder! ¡Qué desastre! Si le he dado 20 veces. No lo entiendo. Parece que vamos a ganar, ¿no? Según la puntuación creo que vamos ganando. No lo entiendo muy bien. Esto será una mina, supongo. O algo así. Igual la piso yo y muero. O sea que voy a saltar. Vendrán por ahí. No viene nadie. No viene nadie. Ya está. Hemos ganado. Pues hemos ganado. Oye. Bueno. Creo que he matado a uno desde que... Desde que me han matado en el tanque. Pero bueno. Era de esperar. ¿El último? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? No me esperaba otra cosa, la verdad. A menos he hecho positivo. Cosa que... Primera y última vez que lo haré. Y bueno. Al final de la partida, como ya comenté antes. Aparecen los highlights. O sea, tus muertes. Me imagino que aparecerán todos. O la mayoría de tus muertes. En el caso mío serán todas las muertes. Porque son pocas. Pero bueno. Igual si haces 20, pues no. La verdad es que el sniper, no sé. Antes lo he usado. Me he matado a 20. O he disparado 20 veces. Y no entiendo por qué no caía ninguno. Pues nada. Aquí habéis visto el otro modo de juego. Y el otro mapa. Por cierto. Se pueden combinar. Quiero decir. No quiere decir que en un modo de juego. Solo se pueda jugar en un mapa. ¿Vale? En los dos modos de juego que hay. Los dos mapas son perfectamente combinables. Así que nada. Aquí nos quedamos con el segundo vídeo de la beta de Crisis 3. De Crisis 3, perdón. Así que nada. Nos veremos en otros vídeos. Hasta luego. Adiós. Gracias.